Juegos indie que no te puedes perder en 2023. Hoy, Pizza Tower. Pizza Tower es un plataformas en 2D inspirado en los míticos juegos de Wario Land de la Game Boy. Es un juego que va a toda hostia con combos, voces finales, unas animaciones brutales y un estilo visual que recuerda las series de Cartoon Network de los 90. Puedes jugarlo en plan arcade o simplemente explorar los niveles hasta encontrar todos sus secretos. Y tú, dime qué juegos indie tienes que jugar sí o sí este 2023.